Buenas. Bien. Voy a jugar ahora la refriega de equipos para hacer una cosa. Ya completé unos cuantos desafíos de estampiedad ahora. Aún me quedan unos cuantos. Bien. Pues quedado la semana Skywalker. He completado algo, no todo. Y las mismas del Aguilarlo. Tengo que movilizar todo. Tengo que movilizar todo. Bien. Registrar... ¡Uff! Cofres de Star Wars, ¿eh? No, yo voy a irme más al norte. Venga, no voy a hacer nada nuevo que caiga alguien antes que yo. Anda, mira. Un cofre de estos. Voy a ir a por este primero. No. Lo siento mucho. ¡Eh! Esto es lo que quería. ¡Eh! Láser. Toma. Bien, bien hecho. A tomar por culo cualquier fusil de asalto. Pero no hay por ahí nada cromado. Y en él necesito una nueva parte. Una nueva... una nueva cremada. ¡Eh! ¡Eh! Vaya, vaya Un alma y hacer A ver, ¿qué hay por ahí? Cruce cromado Bien, voy ahí Entonces Ah Sí, menudo momento para Para matar O domar Animales Vale, este bicho no es cromado No está en ningún otro Que sepamos Ahora sí, ¿no? Ah, déjame seguir Eh, un arma de boca Se acabó el tema de El tema de boca no Dios Ahora que hay un montón de bichos O bichos en general Tengo que coger todo el boca No, cromado No, cromado A secas No, casi no Bien Eso es lo que quería Domar animales Cromados Primero convertidos en cromados Luego Eso es lo que Dios quiera Vale ¿Qué más hay por ahí? Ah, sí Prender fuego a estructuras Pero tienen que ser Las Normales Vale Ahí está Soy muy malo Estoy Estoy bien loco Treinta Treinta Ah, qué joder Eh Ha ido quietecito Ya está Vaya, vaya Alguien quiere pegarme francazos Ahí está Bien hecho Para mí, claro Bien hecho para mí Tengo que bloquear ataques con una espada Tengo que prender fuego A estructuras Y no creo que valga A ver No Bueno, no sé si puede valer La estructura enemiga Lo que hacen los enemigos Para Esconderse A ver si Con una escopeta Me puedes No he estado mal No he estado mal No he estado mal Vale, a ver Mientras estás en estado Cromado Bien, sí Bueno, no sé qué decirle esto Es una pena que La mayoría de cosas de aquí Esté cromado Eh, te he hecho un favor Deberías darme las gracias Vale Vale, he eliminado oponentes Vale Vale, sí, está reventado Vale, sí, está reventado Eh, no Mira, pero esto me merezco que No hacer nada No es tan fácil Es algo fácil Es algo fácil Pero no Demasiado fácil Ah, bien Sí, sí, lo sabemos Sí, lo sabemos Sí, 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 sí Eh, 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 eh No, pues estupendo Ahí está Eh, móntate Móntate, móntate Coño Ya está Me he montado En animales salvajes Cromados Ok Estoy mamadísimo Con este arma De Star Wars Lo estoy Madre mía Cada fase es Mil de daño Va a parecer Y ya está Ah, pues no El juego Te hace reparecer Cuando le interesa Eh, no le he dado A nada He completado Tres misiones Del aralo Por lo tanto Puedo Si me apetece Obtener No le he dado No le he dado Que por algo Nada es para siempre Tal cual Nada es para siempre Tal cual Mira, mira Mira, mira Han Solo Minimoto Speeder Tengo Ash Williams Tres misiones Ah, mira Mirá Calabaceja Me gusta ese baile Para el cual Más jefiera Miren Lo menos que puedo hacer Es infligir daño a oponentes Con armas de Star Wars Tengo que prender Otras estructuras Para Ir a la segunda página Con el pleno derecho Que tengo Esto Paro Estaré con esa skin En Bonivia Pongo una skin De la calabaza Cromada A ver Tengo que darme Ahí está Tengo que evitar Caer como el culo Aunque vamos No bastará Con no caer Como el culo Tengo que caer bien Antes que las demás Si aprecias tu vida Tienes que caer bien Hala Árboles Sin textura Una señal De que no aprecias tu vida Fusil Ahí está Bien 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 hecho Y Bueno va Voy a Voy a coger el láser Aunque no creo que lo voy a usar mucho Bien Ah Dios Mira esto es lo que quería coger Sabes me deja esto coger Que macho Para unas luciérnagas que he encontrado Espérate tiene algo Vale lo único que tengo que hacer es prender fuego en las estructuras Un poco más Un poco más Un poco más Pues al parecer he hecho fácilmente la primera página de las misiones del heraldo Ahora tengo que infligir daño oponentes con armas de Star Wars O sea el resto lo tengo que hacer En el modo sin construcción Es lo que juego siempre O sea después de que me hayan dado el coñazo con Aprender a construir Al final está en el modo sin construcción Aprender a construir Es la temporada 2 Vamos a ver ¿Dónde hay por ahí alguna víctima? La víctima se ha quedado al final Así que se puede decir que la La tendré delante de mis narices La tendré delante de mis narices La tendré delante de mis narices Yo ya prendí fuego a unas estructuras Ah no no la hagas pero ¿Cuántos puntos habré conseguido por todo que he hecho? ¡Sian mil no! ¡Sian mil no! ¡Sian mil no! Claro que sí. Y hay alguien que ha llegado a la última fase, me refiero a que consiguió la heraldo de la mano. Bueno. bueno si venga que te estoy dando si venga que te estoy dando Pues nada Otra vez Es que es imposible, macho Es que, madre mía Venga, sí, mátame Yo Haciendo una puta mierda Mientras tú Haces un montón En serio he matado a uno Con Eso no lo es claro Me estoy desesperando Lo único que he hecho Es hacer night kill Ser el último disparo Hacia un rival Ah Sí A ver cuánto daño habría hecho No ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Fase? ¡Uff! Pues tendré que viciarme. A ver, fieca para... Bueno, sí. A cambio de vicio tengo que... Me da agua con más rapelles, no sirve para nada. Bueno... Tengo el pico ahora. ¡Gracias! 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 Ahí está Lo pude jugar Bueno, eso es difícil Y nada más que decir Eso es todo